...de salud mental y una de las que se animó a hablar de esto fue Karina, la princesita. Y qué importante que haya hablado, como tantos otros artistas que se animaron, porque esto generó identificación con la gente, porque es algo que le pasa a un montón de gente, por no decir a todos alguna vez en la vida, ¿no? ¿Cómo estás, Mónica? Hola, mi amor. La mamá de Karina, un poquito para hablar de esto también. ¿Cómo está, Karina, que hace tanto tiempo que no se la ve? Igual recién te estaba preguntando, ¿está actuando? Sí, sí, está con su show. Y, bueno, es como todo el día a día con esto de ese problema, que sí, yo supongo que muchos lo padecen y no lo comentan, no lo cuentan. Ahora recién se está hablando de esto con mayor transparencia, ¿no? Con sinvergüenza, como algo que está ahí a la casa de la mano, que tiene tantas manifestaciones distintas, porque no todo el mundo se le presenta de la misma manera en su trastorno de ansiedad, ¿no? En el caso de Karina, ¿qué fue lo que ella empezó a sentir, que le encendió las alarmas? Y, bueno, yo creo que tiene algunas características que le sucede a todos. Por ejemplo, el no poder respirar, el sentirse ahogada y... Que le falta el aire. Sí, sí, sí. Es espantoso. Es horrible. Sobre todo cuando te toca una responsabilidad después, ¿no? Para cualquiera. Yo siempre pienso, no sé, un cirujano que tiene que operar, porque a veces lo ponen los artistas que son los que hablan de esto, ¿no? Bueno, tengo que dar un show y esto y así. Pero también hay tantas otras actividades con tanta responsabilidad, ¿no? No, te imaginas, como decís, un cirujano. Claro, ¿no? No, no, tremendo. Pero, bueno, a los artistas les pasa, ¿no? ¿Qué pasa si viene un ataque de ansiedad o una sensación de tanto malestar justo antes de un show peor? Es como que se acrecienta eso. Bueno, pero en este caso, Kari, por ejemplo, la he visto que ha estado en momentos que estuvo mal, que se sentía así con ese estado, así. Y después cuando sale ella es como que está en su lugar. Y ella es todo, es otra persona en el escenario. Eso no quiere decir que igual no lo padezca, ¿no? No, no, obvio. Mónica, ¿qué límites puso Karina? Porque entiendo que hizo una carrera exitosísima, obviamente ascendió muy rápido, fue famosa del día a la noche, obviamente. ¿Y cuáles fueron los límites que fue poniendo en su carrera para poder, obviamente, contener también esto que a ella le pasaba? Bueno, ella en sí, Kari, tiene un carácter muy fuerte. Sí, sí. Tiene personalidad, sabe lo que quiere, se planta. Sí, sí. Y eso creo que es lo que la ayudó a salir adelante de todo. Y eso, por ejemplo, cosas ya sean cotidianas o, por ejemplo, en el trabajo. ¿Y qué fue lo que no hizo que la terminó perjudicando? Porque a veces está en los no que no son puestos a tiempo, ¿no? Y tal vez dejar pasar tiempo en cosas que no estaba de acuerdo en su momento, no poner un límite. Y, bueno, todo eso lleva. ¿En qué, por ejemplo? ¿Cómo? ¿En qué, por ejemplo? En la cantidad de shows, en la exigencia. Y, bueno, al principio, ¿viste? Cuando uno empieza a trabajar, es como que vos te abocás al trabajo y lo que viene, viene y le pones el pecho, pero... Hay que aprovechar, ¿no? Hay que aprovechar. Claro, claro. Vamos a hablar. En el mundo de la música tropical... Es peor. Claro. A veces están los fines de semana, viernes y sábado, dos o tres shows. De rondas. No, y existe el mito en el género tropical, como bien sabes, de que tu carrera va a durar incluso menos que lo que suelen durar las otras carreras. Está complícito. Claro, está eso que aprovecha ahora porque... Exacto. No se sabe cuánto va a durar. Hoy estás arriba, mañana no sabes. Karina es de las pocas excepciones en ese género, concretamente, porque tiene una carrera muy perdurable. Pero otros y otras, lamentablemente, han desaparecido muy rápidamente de la escena artística. Entonces, eso suma mucha presión. Sí. Supongo que más que nada es porque Kari tiene eso de que no se deja estar tampoco, ¿no? Así como tiene su carácter y se impone en lo que ella quiere hacer, ella cada día va a evolucionar. Yo, no sé si es porque soy su mamá, pero para mí va evolucionando porque no se queda solo en eso, en lo que empezó a hacer. Y supo pedir ayuda, ¿no? Que me parece tan importante. Ella lo comentó esto y este es el mensaje. Sí. Que a veces solo no se puede, por más voluntad que le quieras poner. No, no. ¿Y qué le ayudó? Y bueno, ella, lo bueno, porque a veces uno padece algún tipo de cosa y es como que, no, yo no me pasan, yo lo puedo controlar. Claro, negarlo. Claro. Y ella en su momento dijo, algo me está pasando, mamá. Y bueno, ella se preocupó y se ocupó. Claro, las dos cosas. Así que bueno. Terapia. Sí, terapia y esto de salir a contarlo, a que se sepa porque... Le sacó un peso de encima, ¿no? Sí, yo creo que sí. Sí, sí, porque la noto más... Aliviada. Está bien. Y se comparte un poco con el público, que tanto la quiere también, ¿no? Claro. Que el peso de lo que está sucediendo, la gente lo va a intentar siempre. Claro, es distinto me parece, ¿no? Porque cuando uno trabaja de una manera que sabe el otro lado. El esfuerzo que está poniendo el otro. Sabe lo que le está pasando. Supongo que es como que está más alivianada. Que debe ser muy difícil la vida del artista arriba de un escenario, porque toda la adrenalina que genera ese momento es totalmente opuesto a la serotonina que genera la tranquilidad del tiempo libre, de estar en la casa. Es una contradicción. Es una contradicción muy difícil de manejar. ¿Qué hace Karina en su tiempo libre? Bueno, ella, en realidad, mucho tiempo libre no tiene. Lo arranquemos por ahí, ¿no? De ahí viene el problema. Claro. Sí, ese es el problema. Pero pasa que, bueno, estudia, se dedica todo el tiempo con el tema de su voz. Hay que decirlo, ella es una privilegiada, tiene un instrumento increíble, ¿no? Su voz es maravillosa, pero además realmente se entrena. Se trabaja mucho con eso, porque, bueno, ella desde que yo lo estaba hablando con alguien que ahora creo que atrás estuve hablando y sí, desde el momento que ella tuvo ese problemita en las cuerdas vocales y todo eso, es como que ahí creo que se bajoneó muchísimo el miedo, el no saber qué es lo que sucedía con todo eso, hasta que, bueno, ella no es de quedarse. Dijo, no. Le dijeron que se tenía que operar y dijo, no, mamá, no me voy a operar, no me voy a operar. Son difíciles esas operaciones para los cantantes, porque nunca se sabe si recuperan de la misma manera. Y ella lo hizo con ejercicios, ¿no? Sí, sí, sí. Sigue con la educación. Reeducándose. Sigue. Es Marcelo, ¿no? Sí. ¿Quién? Marcelo Velasco es el profesor de canto. Ah, ok. De carina. Sí, tiene un grupo, además es fonodiólogo, es crack. Sí. Y bueno, hay algo de esto que estás contando, es cómo ella siempre quiso eso, pero la preparación para estar listo para también sostener, porque creo que también le va a haber jugado una mala pasada, sentir que nunca más iba a poder cantar y su ilusión de haber conseguido algo que tanto quiso y de repente tal vez eso lo perdía para siempre. Claro. Bueno, te imaginas que fue en una época que, bueno, todavía Cari era conocida, pero no estaba como hoy, ¿no? Estaba en ascenso, sí. Claro. Claro. Y a mitad del camino de algo que no sabía cómo iba a seguir, ¿entendés? Y bueno. Seguramente la hizo más fuerte también todo eso, ¿no? Sí. Y ahí va la palabra resiliencia. Exacto. La veo y yo no puedo, no puedo. ¿Cómo es Carina? ¿Cómo es ella? ¿Cómo es Carina, hija? Es un ángel, es un ángel. Te llama, estás compañera. No, no es mío, los hijos son de la vida, no. Pero bueno, el no querer despegarla y bueno, ay no, se deja cuidar, no. Perdón, ella te cuida mucho a vos, muchísimo. Yo alguna vez la escuché muy atentamente en una entrevista, Mónica, hablar, no sé si tenés ganas de hablar de esto o no, de tu experiencia como mujer víctima de violencia de género, de su niñez a tu lado, por supuesto, y de cómo ella hoy reinterpretó esos episodios. Sí, no, este, sí, es algo que pasó y yo nunca me puse así en víctima, de decir, yo, ay, pasé esto, pasé lo otro, no, yo siempre doy gracias a Dios que, porque hay personas que no, mujeres que no pudieron salir de eso y yo, así como dijiste que mi hija es una privilegiada, yo me sentí siempre una privilegiada por el tema de que puede salir de muchas cosas que tal vez hay gente que no puede o por ahí, este, había cosas o lugares o decisiones en las cuales uno no sabe qué camino tomar.